Mira, mira, justo se ha alineado el sol con la ermita, tú, como decía la antigua profecía. Uy, aquí algo va a pasar, eh. Aquí algo va a pasar, solo digo eso. Mira, mira, sale la ermita de la nada, tú. Perfecto, ¿qué, eh? Pues, Natu, ya he llegado, como decía la profecía. A ver qué pasa esto, que es una ermita, ¿o qué? Uy, me da a mí que esto es de la luz. ¿Pero esto qué, eh? ¡Uh, uuuuuy! Esto es un artefacto, eh. Aquí, ¿qué han hecho? A ver. La última, el último refresco de Ominero. Lo han intentado abrir cientos de personas y nadie ha podido. Tengo, tengo el poder. Uy, qué, pero esto qué, eh. ¿Estamos de fiesta? Pues Natu, aquí a celebrarlo con todos ustedes. Pero esto qué, eh. Uy, esto no sabe a refresco, eh. Me cago en la madre. Como decía la profecía. Uy, voy a llevarme mi abrilatas natural, que si no lo perderé. ¿Lo veis? Ja, esto es argamasa. No como esta pala que está mellada. Le falta un diente, tú. Uy, que le falta un diente. Sí, malo pinta, malo.